¡Suscríbete! 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 ¡No se pod Bas través de Saudi Arabia Santa. ¡Sí! ¡Si! ¡Los problemas! ¿Qué es el naranja? ¿Ese naranja es? ¿Ese naranja? Ah. Estamos con los integrantes de Maroyu aquí en el aeropuerto de Málaga con Ken, con Junior y con Patito. Vamos a volar en un Airbus de EasyJet de Málaga a Milano. ¿Qué tal Junior? ¿Cómo te sientes? Nada, emocionado por esta noche. Gracias por ver este show. Mucho vuelo, ¿verdad? Ken, cuéntanos, ¿cómo le está pasando acá en Europa? La verdad, súper increíble. Muchas gracias por todo el cariño a toda Europa. Sobre todo hemos viajado a Barcelona a Madrid. Bueno, vamos a estar ahorita pronto en Milano. Un fuerte abrazo. Vente Patito por aquí. Johnny Claros va a abordar por la puerta trasera de EasyJet. ¿Qué tal le está pasando a este orureño de Maroyu en Europa? La verdad, muy contento estar aquí en Europa. Están visitando cada uno de los ciudadanos de España y con ustedes van ahora rumbo a Milano. Muy bien. Gracias. Fue bueno. Fue bueno. Fue bueno. ¿Qué tal el vuelo de España a Italia? Tranquilo, tranquilo. Primera vez, Maroyo, en Europa, en Italia. Gracias. Valdomero, luego de cruzar el océano Atlántico, sigues volando y sigues cruzando Europa. Ahora, en EasyJet llegaste hasta Milano. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Saludos mundo, mundial. Pues nada, estamos en Italia, Milano y nos sentimos muy contentos. Estamos muy felices de visitar por primera vez estas tierras y muy contentos y listos para preparar un show espectacular esta tarde-noche. ¿Qué te ha parecido el vuelo en una de las empresas que le está rompiendo como tú a nivel musical, ellos en el aire y EasyJet acá en Europa? Bien, bien, bien. Un servicio muy premium, se puede decir. Muy contento, tranquilo, todo bien. Para toda la gente de Bolivia en el mundo mundial, como dices, tu saludo en estas fiestas Patriar, seguimos en agosto, Valdomero. Un saludo para toda la gente boliviana, por el mundo mundial, éxitos, felicidades y siempre a vivir lo nuestro, disfrutar lo nuestro y estar siempre orgulloso de ser boliviano donde quiera que vayas. Ya tú sabes, DJ Valdomero, saludos mundo mundial. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! Yulios, sofisticación al vestir, presentó Bolivianos por el Mundo. Yulios, sofisticación al vestir. Yulios, sofisticación al vestir.